hola cómo están suscriptores activo con el canal diamante bits en el siguiente vídeo es para comentarle como le había dicho anteriormente que estoy teniendo problemas con la monetización del canal no me ha probado la monetización así que decidí hacer el otro canal desde cero sin ningún suscriptor en los suscriptores que apoyan este canal y apoyan el contenido y le gustan mis instrumentales les voy a pedir que vayan al link de este vídeo y se suscriban al siguiente canal diamante bits pero con zeta que se suscriban a ese canal que voy a estar utilizando y voy a estar subiendo nuevos instrumentales gratis para ustedes para que lo disfruten y puedan hacer su música libremente para esos artistas que están comenzando y no tienen la oportunidad de comprar una licencia de un instrumental así que le voy a pedir que se suscriban al canal de estar aquí abajo en el link suscribanse para llegar a una cierta cantidad de suscriptores y seguir creciendo pues nada le deseo suerte sus artistas todos los bits que estaremos subiendo serán gratis lo pueden utilizar pueden monetizar en youtube pueden subir la plataforma digitales también esto es un aporte que yo hago para ese público que no tiene los recursos para comprar una licencia de un instrumental así que no lo olviden suscríbanse voy a dejar el link en la descripción aún no he subido ni un instrumental pero inmediatamente se suscriban inmediatamente ve a 20 suscriptores voy a empezar a subir beat gratis bis que hago yo personalizados me tomo mi tiempo los mejores bits así que del en su suerte y cuento con su apoyo diamante bix